Tras el éxito de la primera edición, el Gobierno de la Provincia de Formosa propone el II Congreso Pedagógico Provincial, de las políticas públicas a las prácticas áulicas, mediaciones docentes para más y mejores aprendizajes, destinado a docentes de todos los niveles educativos y estudiantes de educación superior. Algunos de los que participaron de la primera edición opinaron. Me parece muy interesante, yo principalmente vengo del interior de Belgrano y la verdad que me siento muy contenta por haber venido y asistido y creo que me parece que lo bueno es ir a seguir repitiendo porque es una forma de reunirnos de toda la provincia y conocer a la realidad de todas y también saber y alegramente festejar que estamos avanzando la educación con nosotros ya cada día más. Yo lo considero muy bueno porque creo que es el punto de partida para lograr un cambio real y poder ofrecerle a nuestros niños un verdadero cambio acorde a los tiempos en que estamos viviendo. 30, 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio Cincuentenario. Invitan, Ministerio de Cultura y Educación, Gobierno de la provincia de Formosa.